La Prensa.mx presenta Esta primera diapositiva muestra el número de llamadas por estado a una línea de atención nacional. Se puede ver allá, por supuesto, California, Texas, Florida y el noreste de Texas. Estado con mucha inmigración donde puede trabajar en sus redes de trabajadores. El Departamento de Estado trabaja con los gobiernos alrededor del mundo para convertir el tráfico de personas. Pero hoy quisiera hablar un poco acerca de lo que los Estados Unidos hacen para convertir el tráfico en casa. No solo el gobierno, pero también las ONGs, quienes trabajan de manera ordenada para detener el tráfico. Muchas agencias del gobierno de los Estados Unidos trabajan para convertir el tráfico de personas, tanto en casa como en otros países. Como pueden observar en esta diapositiva tabla superior, en el 2010 el gobierno de los Estados Unidos gastó más de 100 millones de dólares en esfuerzos contra el tráfico de personas, casi un cuarto del mismo para uso nacional, en parte azul. El Departamento de Trabajo recibió la mayor parte de dicho presupuesto, 28%, seguido por el Departamento de Estado, USAID y el Departamento de Justicia. El gobierno de los Estados Unidos lucha contra el tráfico de personas al proveer servicio a las víctimas, procesamiento a los traficantes y al educar al público para prevenir que el tráfico de personas ocurra. Pero detrás de esos esfuerzos hay fuertes leyes para criminalizar el tráfico y finalizar a los traficantes. En el año 2000, Estados Unidos aprobó su primera ley federal incluyendo contra el tráfico de personas, el acto de protección para las víctimas del tráfico. Esta ley fue creada para luchar contra el tráfico bajo tres enfoques y constitución. Y la secretaria Clinton recientemente ha agredado lo que dice ella, un cuarto P, que no tiene palabra similar en español, porque no podemos seguir con prevención, protección y constitución, pero es asociación. Entonces, los cuatro pilares, enfoques de nuestra política en esta área, la lucha. Esta ley también creó la visa tipo T, que permite a los víctimas de tráfico permanecer en los Estados Unidos. Solamente en el año 2010, el Departamento de Estado ha expidido casi 800 visas de este tipo T. 450 a sus víctimas son de tráfico y 350 para los familiares de las mismas. Uno de los aspectos más importantes de esta ley es que abarca no solamente las formas más comunes de tráfico, como cuando una mujer es tomada por la fuerza en su país de origen y es forzada a la constitución, pero también abarca las maneras de controlar a las personas como la coerción psicológica, la mentira y la retención de documentos. Antes de la resistencia de esta ley, era mucho más difícil procesar a los tráficantes que utilizaban estos métodos de coerción.